Hace unos minutos, este viernes 28 de mayo del año 2021, en la comunidad de El Terrero, municipio de Buenavista, Michoacán, habitantes de este lugar agredieron a elementos de la Guardia Nacional. Un momento de tensión que se vivió. Mire usted, aquí están las imágenes. Si usted checa las imágenes, se ve claramente la formación defensiva en la cual se colocan los miembros de la Guardia Nacional que están ahí en ese lugar para evitar el bloqueo de la carretera. Mire usted. Gracias.